Muchísimas gracias Nayele, muy buenos días, excelente inicio de semana, ya es lunes y no sin antes pues mostrarle esos videos que están dando la vuelta en las redes sociales. Y comenzamos nada más y nada menos que con este video del paso del huracán Nora, pues le platico que dejó una gran serie de daños e inundaciones en Jalisco, pero en particular en Puerto Vallarta. Fueron habitantes de ese lugar que compartieron en las redes sociales el momento en que una casa de la orilla del río Pital colapsó. Hasta ahora se desconoce si se encontraba habitada esta vivienda y que estaba ubicada en los límites de las colonias Villa de Guadalupe y San Sebastián. Pero vamos a ver aquí las imágenes. Impresionante cómo cae esa casa. Todo ya se vino. Aquí están las olas que está formando. Vienen para acá, para conmigo. Se formó un tsunami. Se vino toda esa casa aquí. Qué bárbaro. La fuerza de la naturaleza. No cae duda que fue un video muy impactante y vamos a seguir con otro video no tan igual de impactante, pero que, híjole, puso a trabajar a unos vendedores de autos. Le platico que debido a que un hombre pagó su coche con monedas, cerca de 20 trabajadores de una agencia de autos fueron reunidos para contar si la cantidad fue la correcta. Esto en la provincia de Henan. Los vendedores recibieron alrededor de 51 mil yunes en sacos de harina y lo que viene equivaliendo a 7 mil 872 dólares. Más de tres horas fue lo que invirtieron en contar las monedas de diferentes denominaciones que iban desde centavos hasta un yuan. Pero imagínese, empezaron a contar todo el dinero y al final el comprador del coche dijo, ¿saben qué? No me gusta, me retiro con mi dinero. Pero pues vamos a ver aquí las imágenes. Definitivamente fue un trabajo en vano de esos vendedores de autos y ahora nos vamos hasta Estados Unidos. Déjeme le platico que este fin de semana entró el huracán Ida a categoría 4 en varias localidades de los Estados Unidos. Es por eso que las autoridades alertaron a los ciudadanos de no salir de casa y extremar precauciones. Pero un grupo de jóvenes decidió retar a la naturaleza y comenzaron a hacer abdominales en medio de la fuerte lluvia que caía por el huracán. Mientras los jóvenes hacían abdominales con una fuerte lluvia en contra, estos eran grabados por otros jóvenes que se encontraban en el lugar y aplaudían esta acción. Pero vamos a ver este video. No, no. No, no. No cabe duda que estos jóvenes arriesgaron su vida al hacer ese acto para las redes sociales. Pero dígame usted qué opina de este video, de los videos que les presenté y que nos siga también a través de nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, Twitter. Yo soy Karlo Mosigo y nos vemos hasta la próxima.